lo increíble puedes hacerlo imposible y yo creo que lo harás en el nombre de Jesús amén y todos los despiertos digan gloria a Dios vea antes que se me olvide ya los servidores tienen su formato de las peticiones para el año 2013 la fe se anticipa esto lo hacemos todos los años y no ha habido un año donde Dios por lo menos a mí donde Dios no me responda esto es fe algunos líderes de acá acabamos de hacer un diplomado de alto liderazgo con un profesor de una universidad de eeuu en coaching de vida es asesor de presidente de empresas multinacionales y uno uno de los módulos de diplomado se dedicaba a establecer las metas en tu vida y que una meta no es meta hasta que no está escrita y no tiene fecha todo lo que obviamente todo era con un fundamento cristiano pero todo lo que el mundo hoy habla acerca del éxito todo Dios lo colocó en su palabra hay alguien aquí conmigo entonces yo le recomiendo usted ora a Dios te coloque sus peticiones hay dos formatos uno se queda usted con él orando todo el año otro lo entrega en la iglesia estos formatos los estaremos recibiendo el en el servicio bueno sé que hay algunos que salen de vacaciones entonces si usted va a salir de vacaciones lo puede dejar desde el próximo servicio si va a salir pero los estaremos recibiendo desde el el servicio de navidad que va a ser el 23 de diciembre si no estoy mal y el el y el domingo el domingo 30 en esos dos servicios estaremos recibiendo estas estas peticiones con su ofrenda de acción de gracias que es la ofrenda profética donde usted dice esta esto se cumplió y es mío en el nombre de Jesús bueno esto sólo para los que creen gloria a Dios así que pida a los servidores Génesis capítulo 12 versículo 1 cuántos lo tienen dice así pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y el altelado esto es para ti también bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra diga a las cinco personas tienes que activar la bendición que hay en tu vida toquele el hombro al de al frente al de atrás y dile tienes que activar la bendición que ya tienes así que hace dos domingos el domingo pasado estuvo el pastor Iván Méndez de Toronto pero hace dos domingos iniciamos esta serie y quiero hacer un resumen rápido y adentrarnos porque está una iglesia de bendición número uno dijimos que la bendición es la virtud o la acción divina por medio de la cual las promesas los deseos cuántos tienen promesas de Dios aquí los deseos de tu corazón cuántos a Dios ha puesto deseos los propósitos la voluntad de Dios se hacen eficaces se cumplen en tu vida a pesar de cualquier circunstancia dijimos que la bendición es algo sobrenatural diga es algo sobrenatural no es algo de la tierra no es algo del hombre si es algo natural eso no es bendición hay alguien aquí es decir es algo que viene de Dios sobre ti para que te vaya bien en todo lo que hagas es el poder sobrenatural de Dios para que todo lo que hagas sea prosperado tengas éxito y llegue a feliz término cuántos quieren la bendición de Dios y dijimos algunas cosas y lo primero que hablamos fue la bendición del llamamiento y dijimos que Dios llamó a Abraham y lo llamó de ur de los caldeos lo llamó de una condición de pecado su padre era brujo una condición de paganismo donde él no vivía para Dios no vivía los principios de Dios pero Dios lo llamó y cuando Dios lo llamó lo llamó para bendecirlo por eso es que cuando Dios llama a alguien no lo llama para para algo peor no lo llama para ir a menos cuando Dios nos llama él nos llama para algo más grande él nos llama para ir de victoria en victoria de triunfo en triunfo de bendición en bendición cuando Dios te llama no te llama a derrota no te llama a depresión no te llama a tristeza cuando Dios te llama él te llama para bendecirte y algunos creen escúcheme porque yo lo he oído con mis oídos gente usted se encuentra y dice yo no yo no meto con Dios porque después me va mal después el diablo se me viene encima después me vienen todos los ataques pues no mi hermano yo te quiero decir que estás equivocado seguir a Dios es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida no me escuchaste seguir a Dios es el mejor negocio que pueda hacer en tu vida ciertamente si vas a vivir procesos si vas a vivir desiertos es simplemente la escuela de la fe o lo necesario de parte de Dios para cambiar tu mentalidad tu sistema de pensamiento Dios lo saca de Ur de los Caldeos porque le dice tu sistema de pensamiento tiene que ser transformado y ahora tienes que pensar como un bendecido como un hijo de Dios no como un habitante de Ur de los Caldeos hay alguien aquí conmigo entonces cuando Dios nos llama Dios nos llama de derrota a victoria nos llama de tristeza a gozo nos llama de ruina a prosperidad nos llama de divorcio a matrimonio felices eficaces bendecidos nos llama de destrucción a construcción nos llama de pobreza a riqueza ay papá porque cuando Dios te llama lo primero que va a cambiar es tu condición espiritual tu estatus espiritual cambia diga a las tres o cuatro personas estás a punto de cambiar tu domicilio espiritual toca el hombre a la frente y dile mi domicilio espiritual está a punto de cambiar ya tu domicilio no es el desierto ya tu domicilio no es Egipto ya tu domicilio no es la tierra de escasez ni de pecado tu domicilio es la tierra prometida tu domicilio es la tierra que fluye leche y miel entonces de donde sacó Dios Abraham de Ur y para donde lo llevó dice a la tierra que te mostraré pero lo que aunque tú no sepas que es lo que Dios tiene para ti lo que Dios tiene para ti es mejor de lo que has vivido hasta hoy aunque tú no tengas claro aunque tú no tengas la visión clara Dios te la va a dar pero lo que si tienes que estar seguro es que lo que viene si estás siguiendo a Dios porque lo que viene es mejor es más grande los propósitos de Dios son más poderosos son la Biblia dice que Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿cuál es ese poder? la bendición de Dios dile al lado necesitas que el poder de Dios se manifieste Abraham lo llama lo llama de estar ahí en Ur de una vida condicionada al pecado al paganismo y lo llama para ser padre de multitudes dice para te bendeciré engrandeceré tu nombre a alguien Dios va a llamar a alguien Dios va a llamar para decirle en el 2013 quiero engrandecer tu nombre quiero prosperarte quiero bendecirte a Gedeón cuando Dios lo llamó ¿de dónde sacó Dios a Gedeón? de siete años de escasez, de humillación, de derrota, de no poder enfrentar a sus enemigos siete años de afrenta, siete años de vaca flaca, siete años de tristeza, depresión los madianitas lo tenían acoquinado pero en un solo día Dios lo bendice y dile a la iglesia yo estaré contigo mi bendición está sobre ti y derrotarás a los madianitas como a un solo nombre y escúchame esto en un solo día en un solo día habiendo recibido la bendición de Dios sucedió lo que en siete años no sucedió y esto fue lo que Dios me dijo el que reciba mi bendición el que camine en mi bendición este año 2013 va a hacer lo que no hizo en los siete años pasados porque cuando Dios te bendice hay una aceleración en todo en tu vida ¿no me escuchaste? cuando Dios te bendice viene una aceleración cuando estás bajo maldición está frenada la bendición se frena la finanza se frenan los proyectos se frena el avance pero cuando Dios te bendice todo empieza a ser acelerado ah si alguien lo recibe recíbalo cuando los apóstoles van a empezar la iglesia una desaceleración porque Jesús se fue y su mentalidad todavía no había terminado de ser transformada unos se acoquinaron otros se volvieron a la pesca otros se quedaron quietos pero una vez la bendición vino del cielo ¡pum! todo empezó a cambiar sanidades milagros finanzas salvación lo que le estoy diciendo a alguien aquí es que algo va a empezar a estallar en tu vida algo que estaba quieto algo que estaba seco algo que estaba frenado algo algo que tenía veo a gente que literalmente tiene la bendición así como una tractomula que está parqueada y eso no se ha movido pero ¿sabes qué? la bendición va a venir ¡pum! y va a abrir ese pozo de bendición de prosperidad de finanzas de milagros Dios lo va a hacer díganle a tal lado necesito la bendición Levítico 25 Dios le dijo y si y si dijéreis ¿qué comeremos el séptimo año? y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos porque Dios le dijo van a sembrar durante seis años pero el séptimo año no van a sembrar dejen que la tierra descanse entonces en su mentalidad natural ¿qué dijeron ellos? Señor vamos a obedecerte pero cada año que sembramos recogemos una cosecha y de eso vivimos el próximo año si nos sembramos el séptimo año nos vamos a morir de hambre en el octavo oh pero Dios le dio la respuesta ni hemos de recoger nuestros frutos dice entonces Dios le dice entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año y ella ¿quién? ¿quién? diga la bendición de Dios y ella hará que haya frutos por tres años ellos dijeron dijeron ¿cómo vamos a a cosechar en el octavo año? ¿vamos a pasar hambre? porque en todo el séptimo año nos sembramos Dios dijo no, 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 espérate es que tú no has entendido es que en el sexto si ustedes me obedecen en el sexto año les voy a soltar mi bendición y la tierra no va a dar fruto para un año va a dar fruto para el otro año y va a dar fruto para el otro año y va a dar fruto para el otro año y cuando no hayan sembrado en el octavo año en el noveno recogerán lo de tres años atrás más lo de ese año más lo de otro año mis hermanos cuando Dios suelta la bendición tú vas a ver una aceleración en tu productividad vas a ver aceleración en tus negocios si no has visto productividad si no has visto prosperidad es porque la bendición la has pateado la has alejado la has negado pero Dios dice si mi bendición viene te daré el triple de lo que has visto hasta hoy y Dios me dio una palabra y se la voy a soltar a quien la crea Dios me dijo vas a cumplir siete años ahora en abril y le dije señor son siete años y el siete el que no cree en los números no me importa pero el siete es el número de Dios y le dije señor algo vas a hacer algo vas a hacer en el 2013 y me dijo sí 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 te voy a decir que voy a hacer estos siete años de tu ministerio fueron los años de las vacas flacas y después de las vacas flacas vienen las vacas gordas son las únicas gordas que me gustan las vacas de Dios diga a las cinco personas prepárate porque en el 2013 empiezan tus años de vacas gordas diga a las cinco personas vienen las vacas gordas esas son las que me gustan diga aceleración oh y yo declaro que la bendición produce una aceleración produce una aceleración se van a acelerar tus negocios se van a acelerar la bendición se van a acelerar los proyectos se van a acelerar la venta se van a acelerar el ministerio se van a acelerar porque cuando la bendición está las cosas no quedan iguales cuando la bendición está aunque el de al lado esté frenado esté cerrando esté en tristeza sobre ti vendrá el amanecer la mañana de la alegría sobre ti el desierto se convertirá en campo fértil ¿por qué pastor? porque tengo la bendición de Dios lo que no hiciste en los últimos 20 años prepárate estos cinco años lo vas a hacer y el doble lo que no pasó estos 12 años lo vas a hacer en dos años y lo que no pasó este año en estos 15 días Dios te va a sorprender padre lo recibo en mi nombre dígale al de al lado aceleración al que le gusta manejar despacio olvídate hay gente que anda tan tranquila que maneja 20 por hora bueno yo no me puedo montar en un carro así vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré así que Dios ¿por qué lo saca? escúcheme esto lo saca porque lo va a bendecir es decir Dios decreta una bendición pero la bendición ahora está en potencia es decir todavía no se ha activado usted me está escuchando todos aquí estamos bendecidos ay papá chacho todos aquí estamos bendecidos pero sobre muchos la bendición solo está en potencia todavía que es la potencia en la física cuando usted estudia física sabe que le dice por ejemplo ¿cuántos son ingenieros aquí? entonces usted sabe que un estudio de ingeniería le dice ¿cuántos caballos de fuerza? ¿cuánta potencia tiene ese ese motor? tiene 300 caballos de fuerza potencia ¿cuánto es la potencia? ahora esa potencia esa fuerza no se hace realidad hasta usted que no coge el motor y ¡ran! solo la tiene en potencia hasta que no la prenda hasta que no la active y hay unos que tienen la bendición pero la tienen dormidita apagada porque si la hubieras activado cosas diferentes estarían sucediendo oh gloria a Dios pero la vas a activar no te preocupes dile al de al lado prepárate para que la bendición se active toca al de al frente y dile prepárate para que la bendición se active entonces Dios le suelta la bendición en potencia pero lo saca de Ur de los caldeos ¿para qué? para ahora cambiar su mentalidad y así entonces Abraham active la bendición que ya en potencia está dentro de él porque con la mentalidad de Ur no se activa nada ¿hay alguien aquí? ay papá no sé por qué está este silencio tan tremendo entonces cuando Dios te da una promesa esa promesa es realidad para Dios pero para ti está en potencia te toca a ti alinear tu pensamiento tu sistema de pensamiento para que esa promesa se cumpla hasta que no alinees tu sistema de pensamiento tu corazón a la promesa la promesa no deja de ser potencia para convertirse en realidad alguien aquí la agarró o no la agarró entonces por eso es que Dios lo saca y cuando Abraham se trae a Lot Dios le dice no no es que Lot también tienes que zafarte de él ¿y por qué? porque Lot forma parte del antiguo sistema de pensamiento y para para la bendición que yo te di tú tienes que empezar a pensar como un padre de multitudes como un padre de bendición como alguien de bendición escúcheme algo usted tiene que dejar el antiguo sistema de pensamiento todos esos que te han dicho que los pastores te lavan el cerebro tienen razón son profetas enviados por Dios tienen toda la razón porque tu sistema de pensamiento te llevó a tener lo que tuviste antes de llegar a Cristo entonces cuando llegas a Cristo que es lo que dice Pablo nos conforméis a este siglo o sea nos conforméis al vino el vino el vino en la Biblia representa el mover del Espíritu Santo representa el nuevo sistema de pensamiento en la Biblia el vino tipifica sistemas de pensamiento por eso el primer milagro que Jesús hace cual es convertir el agua en vino y todos se escandalizaron porque Jesús dijo no, no, no es que estoy trayendo un nuevo sistema de pensamiento cual el sistema del reino de los cielos entonces cuando tu sistema de pensamiento es de Egipto aunque tú estés en el reino todavía tienes cosecha de Egipto y que es lo que pasa que el diablo nos programó tan bien para tener un sistema de pensamiento de maldición que es tan duro para mucha gente y uno como predicador hacerle entender que tiene que pensar diferente que duro es eso y cuando usted suelta flechas de vino nuevo ay, ahí es cuando el diablo más se levanta todavía porque cuantos aquí quieren que Dios lo bendiga cuantos aquí quieren que diga y prosperarás en todo lo que hagas cuantos aquí quieren que se cumpla y las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán cuantos aquí quieren que se cumpla vendrán por un camino tus enemigos y por siete caminos saldrán huyendo cuantos aquí quieren que se cumpla no verás cuando venga el desierto tu hoja no caerá tu árbol se mantendrá verde cuantos quieren que todo eso se cumpla ahora cuantos están dispuestos a cambiar su sistema de pensamiento para caminar en las promesas de Dios y cuando caminas sobre la promesa de Dios aunque venga viento aunque venga depresión aunque venga muerte en la promesa eso no te tocará entonces escúchame todos estos días hemos recibido palabras proféticas y cada vez que Dios le daba una profecía yo decía padre gracias pero señor háblales para que se alineen a esa promesa porque la profecía no se cumple tú sentado en la mesa ahora tú tienes que alinearte a lo que Dios te habló hay alguien aquí conmigo entonces el diablo nos programó para qué para pensar en enfermedad para pensar en deuda para pensar en derrota para vivir afligido para vivir atormentado cuando alguien cuenta de sus desgracias dice no pero es que eso le pasa a todo el mundo no 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 niégate a eso eso le pasa a todo el mundo que tiene un sistema de pensamiento de maldición usted y yo no somos del mundo estamos en el mundo pero no le estoy hablando a alguien aquí le estoy hablando a alguien aquí aunque estamos en el mundo no somos del mundo es más la Biblia dice que nosotros estamos aquí de paso así que dile a tres o cuatro acostúmbrate a vivir de bendición cuando llegas al cielo vas a caminar sobre calles de oro cuando llegas al cielo vas a vivir en una mansión que jamás has visto se llama la Nueva Jerusalén las paredes son de diamante con esmeralda vas a ver a alguien le dice no habrá dolor no habrá más llando no habrá más guerra no habrá más enfermedad en el cielo no hay nada de eso y lo que Dios dijo venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo aquí en la tierra Dios quiere que por tu sistema de pensamiento bajes el cielo a la tierra se supone que tu vida tu casa tus hijos su familia sea un pedazo del cielo aquí en la tierra el que lo crea recibalo y denle un fuerte aplauso entonces por eso es dile al de al lado ya ves porque la bendición no se ha activado que es lo que tú tienes que cambiar deja decirle a Dios Señor bendíceme ya la bendición está Señor dime que es lo que tengo que cambiar que tengo que cambiar en el corazón por eso a las malas noticias le creemos tanto cuando te vienen buenas noticias cuando te dan palabras proféticas cuando te dicen de aquí a 15 días algo Dios va a hacer cuando te dicen cuando un profeta te dice el 2013 es el año de bendición abundante y de multiplicación cuando te dicen prepárate para 7 años de vacas gordas hay pastor y los que después vienen más gordas todavía si yo le dijera a alguien aquí que debajo de la silla le puse un sobre con plata nadie me creería busque para ver seguro yo puse un sobre con plata no hay nada seguro buscaste bien hay un sobre con plata debajo de una silla y alguien está sentado en esa silla es más está en la tercera fila allá se lo voy a decir vea hermano en la tercera fila nadie se ha parado a voltear la silla a ver si hay un sobre con plata Juan ¿dónde está el sobre? ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? ven acá ven acá ven acá ustedes son familia ¿verdad? ven acá ven acá vea esto es un ejemplo de lo que Dios hace le dije cinco veces hay un sobre con plata debajo de la silla y como el cabezón no miraba le dije está en la tercera fila y no se dio cuenta y miró miró ahí más o menos miró tuve que decirle mira busca bobo que ahí hay plata pero esto nos deja una enseñanza que la bendición ya está a la puerta de tu casa la bendición ya está a la puerta de tu casa lo que pasa es que el diablo te ha entrenado para que no la veas te ha enceguecido ha programado tu corazón con las heridas con los traumas con la derrota pero Dios ya te bendijo y escúchame esto y yo le pedí a Dios Señor esto será por señal que la persona o la familia que tenga ese sobre debajo de su silla es la señal que ellos han venido es la señal que ellos han clamado que es el que tú le digas Señor esto viene de ti y Dios te dice esta bendición viene para tu vida viene 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 en el nombre de Jesús Santo Dios y hoy va a aparecer una bendición en tu vida hoy va a aparecer hoy viene hoy viene el que lo crea el que lo reciba hoy viene hoy domingo pastor si los ángeles también trabajan los domingos dele fuerte ese aplauso a Dios dice entonces Melquisedec rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino que sacó y le bendijo diciendo sea bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano entonces la primera bendición de Abraham cual fue inteligencia padre sabiduría la del llamamiento cuando Dios te llama te llama para bendecir ahora Dios te llama para bendecirte pero la bendición está en potencia ahora la bendición hay que activarla y esto va a decir la primera una de como tú activas la bendición y el otro domingo te diré otras pero lo primero que sucede con Abraham es que Lot es capturado por los reyes que estaban peleando en Sodoma y Gomorra porque cuando tú te traes cosas de Ur de los Caldejos eso te va a ocasionar problemas siempre por eso Dios le dijo suéltalo diga a las cinco personas suéltalo hasta que no sueltes a Lot no vas a dejar de tener problemas y cuando regresa de la guerra se le aparece Melquisedec dice que es sacerdote de Dios altísimo pero representa a Cristo en el antiguo testamento así que la segunda bendición que recibe Abraham pero es la primera como se activa la bendición es la bendición sacerdotal diga a las cinco personas necesitamos la bendición sacerdotal porque Dios te bendice por el mismo o utiliza sus instrumentos para bendecir así que esta es la primera bendición que recibe ya en forma en cash en realidad en físico que ya no es potencia sino que baja la tierra así como van a bajar antes que acabe el año por eso le dijo Dios a Abraham y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra por eso nosotros como sacerdotes ay papá nada más hay un sacerdote aquí o que es la cosa la Biblia dice que Él nos hizo una nación de reyes y sacerdotes y los sacerdotes una de nuestras funciones es transferir la bendición desatar la bendición activar la bendición sobre la esposa mujer sobre los hijos sobre la congregación jefe que estás aquí activa la bendición sobre tus empleados sobre tus proyectos todo lo que esté bajo tu cobertura tú tienes la autoridad delegada por Dios porque Dios te bendijo y tú eres bendición de desatar bendición sobre todo lo que está bajo tu cobertura bajo tu gobierno y si hay algo debajo de ti que no está en bendición tú tienes la autoridad y el poder de Dios para que se active hoy se va a activar la bendición en tu casa y si tú no la activas yo te la activo entonces que pasa porque cuando Dios no bendice escúcheme dice te bendeciré pero le dice pero serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones oiga te imagines esa bendición tan grande que no alcanzaría solo para Abraham sino para todas las naciones de la tierra que fue tanta que alcanzó para ti para mí entonces cuando Dios no bendice Dios no nos bendice a nosotros Dios está bendiciendo generaciones por eso yo creo que la bendición que viene para ti es tan grande es más tiene que ser tan grande que va a tener que alcanzar para generaciones y generaciones y generaciones por eso dice que el hombre justo el hombre justo de gerencia a sus nietos o sea oh gloria a Dios yo estoy sintiendo algo tremendo hay una bendición aquí bajando entonces que es lo que quiere decir que cuando cuando Dios te dice te voy a bendecir Dios no está pensando en poquito usted me está escuchando dile al de al lado tienes que cambiar ese casete tócale el hombro al de al frente y le tienes que cambiar ese casete cuando Dios te dice te voy a bendecir él no piensa en un carrito él no piensa vamos a dar un trabajito él no piensa vamos a te voy a bendecir te voy a dar para la deuda de los dos meses que tienes atrasado entonces mire esto mire como es nuestra mentalidad tú ahora ayunas siempre y Dios te pagó los dos meses atras y dice gloria a Dios Dios me bendijo pero si alguien compra toda una mansión en efectivo eso está mal está bien que Dios te pague la deuda atrasada de tres meses pero no está bien que Dios te dé para comprar la casa en efectivo está bien que Dios te dé un carro 1.5 pero estaría pésimo que Dios te diera una Toyota 4 puertas último modelo eso está mal porque a mí hay gente en la carga me dice eso está mal te sientes bien si Dios te da tu arrocito con huevito salsita de tomate y un guineo porque el guineo alimenta eso me decía mi abuela cuando yo veía el arroz con huevo el guineo abuelita yo quiero carne no mi hijito el guineo es nutritivo hermano yo así es un pedazo de carne pero si te comes un bife chorizo eso está mal porque cuando Dios dice te voy a bendecir Él está pensando en ti como el próximo centro de distribución aquí en la tierra de las riquezas del cielo no me escuchaste cuando Dios te dice voy a cambiar tu mentalidad porque la tienes que cambiar porque lo que va a venir para ti de parte del cielo no es una porción no es algo es todo lo que el cielo tiene preparado y el cielo necesita gente con mentalidad sacerdotes y reyes aquí en la tierra que tengan autoridad que tengan gobierno que ministren la presencia de Dios y que sean centro de distribución de las bodegas celestiales aquí en la tierra cuando tienes mentalidad de Egipto tú tienes mentalidad de ser un centro de almacenamiento para que todo sea para ti para tus placeres para tu egoísmo por eso nunca tienes nada por eso el hombre Jesús dio la parábola del hombre que dijo oh este pobre hombre que tonto y dijo engrandeceré mis tierras engrandeceré mis establos engrandeceré mis riquezas hombre tonto esta noche vienen a buscar tu alma y nada de eso te vas a llevar porque vinimos sin nada y nos iremos sin nada pero mientras que estemos en la tierra Dios dijo todo lo mío es tuyo dile al de al lado todo lo de Dios es tuyo Jesús dijo todo lo de mi padre es mío y Jesús dijo y yo se los he dado a ustedes dile al de al lado estoy hablando del próximo centro de distribución de la bodega celestial bueno como no te dijo Amén dile estás mírame mírame estás hablando con el próximo centro de distribución de la bodega del cielo en el 2013 aquí en la tierra es más mírame 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 estás hablando con el centro de distribución de las bendiciones más grandes aquí en Barranquilla mírame por eso Dios nos asocia con socios que piensen diferente a él pregunta cuántos aquí son hombres de negocio de empresa hacen negocio levántame la mano todo el mundo tú harías negocio con alguien que piensa diferente a ti que tiene principios diferentes y por qué tú crees que Dios va a ser sociedad contigo o sea aquí en la tierra si ponemos leyes paradigmas principios pero al cielo queremos espiritualizar todo cuando todo lo que hay en la tierra es sombra de lo que se vive en el cielo alguien recibió eso por eso entonces Dios los saca de Ur de los caldeos dice porque te voy a hacer un centro de distribución de mi bendición Abraham pero necesito asociarme contigo pero para asociarme contigo necesito cambiar tu sistema de pensamiento tiene que cambiar como piensas tiene que cambiar como hablas tiene que cambiar hasta como caminas deja de caminar ahí con ese bastón hay pobrecito yo 25 años y no viene la promesa no camina diciendo mi promesa viene la promesa está dada ya la tengo Dios está conmigo soy un canal de distribución soy un bendecido le estoy hablando a alguien aquí soy un bendecido soy una bendecida tengo a Cristo Cristo murió por mí me compró un precio de sangre el diablo no me puede tocar tengo la bendición sacerdotal soy un rey un sacerdote y cuando Dios ve a alguien así dice estás listo para la bendición dáselo fuerte a los que estén listos para la bendición número 5 número 5 se le aparece Melquisedec y le suelta la bendición o sea se le activa ahora como activó Abraham la bendición porque ahí fue que empezó la bendición y se le presentó con dos cosas con que se le presentó pan y vino porque la bendición para nosotros los cristianos la bendición en nuestra vida depende del pan del cielo necesito que alguien diga amén más fuerte la bendición depende del pan depende de la palabra Jesús dijo yo soy el pan de vida dijo mis palabras son espíritu y son vida cuando el demonio se le apareció le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando se le presenta Melquisedec le da dos cosas que son proféticas le dice Abraham entiende que activo la bendición en tu vida y tu bendición dependerá de dos cosas número uno del pan la palabra de la promesa de Dios todo el que camina en la palabra de Dios camina en bendición y en victoria mi bendición escúcheme tu bendición no depende de lo que sientas tu bendición no depende de lo que la gente te diga tu bendición no depende del sistema económico tu bendición no depende de la chismosa de al lado y del primo que tiene tres mujeres tu bendición no depende del político tu bendición no depende de tu negocio tu bendición no depende de tu cheque alguien dígame amén tu bendición depende de la bendita palabra de Dios que viene a tu corazón que cuando tú la crees que cuando tú la comes que cuando tú la vives que cuando tú te paras en ella nada ni ningún demonio ni todo su ejército podrá maldecirte porque cuando vives en la palabra de Dios la maldición no te puede tocar déselo fuerte a él cuando vamos a entender eso los cristianos y por no caminar en la palabra la bendición no se activa todas estas bendiciones vendrán si oyeres la voz de Jehová tu Dios para componer por obra su palabra dile al de al lado activa la bendición toca el hombro a la frente activa la bendición te bendigo con pan habrán tienes palabra habrán tienes promesa camina en esta palabra camina en esta promesa nadie te quitará tu bendición y 6 a 55 10 dice porque como desciende de los cielos la lluvia la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir diga germinar y producir dígalo otra vez germinar y producir y da semilla al que siembre y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía cuando Dios te da una palabra ella no vuelve vacía no me escuchaste cuando Dios te da una palabra ella no vuelve vacía ella regresa dice 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 sino que hará lo que yo quiero por eso oh gloria a Dios cuando usted no honra la palabra de Dios usted no está honrando a Dios porque dice esa palabra que yo envié es lo que yo quiero esa es mi voluntad entonces cuando alguien dice yo no voy a honrar yo no voy a orar yo no voy a abrir los principios yo no voy a amar lo que está diciendo me importa porque hay gente que dice yo Dios es mi pastor yo honro a Dios y como tú honras a Dios como tú honras a Dios la pregunta es como tú honras a Dios honrando su palabra y que es honrar que es honrar ni saben que es honrar porque no honran a nadie que es honrar mostrar reverencia mostrar mostrar importancia superior a ti porque es que hay gente que mira a Dios así si tú miras a Dios así su palabra la miras así pero dice yo honro a los que me honran yo honro a los que y quienes son los que honran a Dios los que obedecen tu palabra el principio de la sabiduría es el temor a Dios temor a Dios honrar a Dios honrar su palabra sabiduría honrar palabra y la sabiduría está asociada con riqueza y prosperidad y será prosperada en aquellos para que la envíe y será prosperada la promesa que Dios te dio Dios la va a cumplir si tú la crees esa palabra y te montas en ella la cumple contigo si tú te bajas del caballo te quedas en ur de los caldeos pero la promesa sigue caminando y entonces escoge a alguien que diga yo me monto en esa promesa y regresa cumpliendo aquello para lo cual Dios la envió si tú te bajaste perdiste pero otro se va a montar es decir aquí el único indispensable es Dios dígale a cinco personas el único indispensable es Dios o sea hay gente que cree que yo no hago lo que Dios como si Dios se fuera a quedar sin trabajo porque ellos no le obedecen como si Dios necesitara de nosotros nosotros necesitamos de Dios nosotros necesitamos obedecer su palabra ahí está la bendición pregúntale a cinco personas ¿por qué no obedeces la bendita palabra Dios te da dando pan y no te lo estás comiendo dígale a tres personas Dios te está dando pan y no te lo comen Salmo 1.1 dice Juan bienaventurado o diga doblemente bendecido ¿qué significa bienaventurado? doblemente bendecido es el hombre que no anda en el consejo de los impíos sigue haciéndole caso a esos que te dicen que eres un idiota que no diezme que estás en un evangélico aleluya sigue haciéndole caso ¿ves? dale ni se detiene en el camino de los pecadores sigue andando con los que pecan ay eso no pasa nada no si pasa la palabra dice que si pasa algo bienaventurado el que no anda en ese camino ni se sienta en la silla de los escarnecedores tú sabes quiénes son los escarnecedores los que hablan mal de Dios hablan mal de los pastores y hablan mal de la iglesia cuando tú te sientas a escuchar a alguien así dice la bendición si no diga si no dígalo otra vez si no dile al lado quita esa cara de cordero degollado de peladito regañado sino que en la ley del Señor está su deleite oh gloria a Dios que te viene a la mente cuando piensas en la palabra deleite piensa por un segundo que te deleita a ti que te deleita vas a salir de aquí que te vas a comer cuál es tu comida cuando te ponen tu comida preferir un deleite o cuando uno se casa la noche de boda uno dice que deleite los que no se han casado todavía ese deleite no lo pueden probar hay alguien aquí cuando te comes un helado hace un frosso mal hay alguien aquí dice tu deleite debería ser la palabra del Dios que cuando tú te recibes la palabra ah Señor soy bendecido tú preparas mesa delante de mí en presencia de todos esos demonios seré prosperado en todo lo que haga soy rey y sacerdote soy hijo del Dios altísimo Él me bendice hasta los huesos hasta la suela de los zapatos está bendecido y te deleitas oh yo me deleito voy a obedecer a Dios voy a caminar en integridad voy a ser el mejor esposo voy a ser la mejor esposa voy a ser el más sembrador voy a ser el más productivo porque porque yo me deleito en la bendición de Dios pero cuando tú dices honra padre y me de que honrar ni que nada si el 2013 va a ser tu año de mayor bendición será el año donde más te vas a deleitar en la palabra de Dios alguien me escuchó si el 2013 va a ser el año donde más se va a activar tu bendición será el año donde más te vas a deleitar en la palabra de Dios dice y medita en ella de día y de noche será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita yo no creo en la doctrina de la prosperidad eso es del demonio bueno David está en el infierno porque David dijo en todo lo que hace prospera yo digo y donde dejan estos versículos usted lo oye hoy léalo léalo salmo 1 versículo 3 dice en todo lo que hace prospera en que vas a prosperar en que y no te estoy vendiendo el ipad 3 no es la palabra que dice Dios que si se te deleita en su palabra que dice que va a pasar que en todo y que es todo que es todo que es todo todo es tu casa prosperará tus hijos prosperará tu saludo prosperará tus proyectos prosperarán prosperarás en gozo prosperarás en bienestar prosperará tu generación prosperará el ministerio prosperarán tus finanzas prosperarán tus negocios en todo lo que hace prospera porque te deleitas en la palabra del Dios cuando Dios se le aparece a Josué dice este libro de la ley no se apartará de tu boca ni de tu mente ni de tus ojos ni de tu corazón para que guardes en cumplir todo lo que en ella hay y entonces tendrás éxito en todo lo que hagas que le dijo Dios al pueblo cuando sale de Egipto en el desierto de Deuteronomio 105 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y estas palabras diga palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas o sea Dios le dijo te tienes que meter la palabra hasta por las narices literalmente ¿por qué? porque tienes una mentalidad de Egipto y como estás en el desierto ¡cuidadito! te acostumbras al desierto hay alguien aquí conmigo y si somos bendición no solo tenemos la palabra tenemos que enseñar y sabe cuál es el problema de muchos cristianos gracias a Dios ninguno vino aquí hoy pero hay muchos cristianos que les da miedo les da pena decir que son cristianos y que obedecen la palabra del Dios vivo y ¿por qué? porque la gente lo va a rechazar o porque la gente se va a molestar que te rechace el que quiera y que se moleste el que quiera pero que no se moleste Dios que te rechace el que quiera que te moleste el que quiera que te saque del negocio el que quiera que te excluya el que quiera pero que no te excluya el Espíritu Santo de su roca ¡ay papá! ¡uh! no me importa no, no, no ya, ya, ya desde el 98 yo estoy en esto ya yo sé cómo es la historia la gente va y viene pero la palabra del Dios vivo permanece sé que se la hierva marchítese la flor pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre cielo y tierra pasará todo esto pasará políticos pasarán millonarios pasarán gente de influencia pasará el demonio pasará pero su palabra no pasará le da pena le da miedo entonces buscamos buscamos parapetos para meter la palabra así como camuflada la palabra la palabra de Dios no es para hacer cosquillas hay alguien aquí conmigo la palabra de Dios no es para entretener la palabra de Dios espada de doble filo que corta que rompe cadeñas que rompe yugo escúchame esto cuando no te gusta una palabra de Dios es porque hay iniquidad en tu vida en esa área perdóname que te lo diga pero así es te lo tengo que decir si hay algo de la palabra no es lo que yo te diga yo te predico palabras que no te gusta por favor ve ahora a Dios y pregúntale que iniquidad hay en esa área de tu vida porque que es lo que está pasando que la espada está shh 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 yo les conté el cuento de la señora que me tocó en el avión de Miami para acá verdad ¿cuántos no lo oyeron? se los voy a contar no es que lo conté miércoles entonces resumido miércoles y viernes si ¿cuántos no lo oyeron? mira mira todos los que no lo oyeron ellos también tienen derecho a gozarse yo hice mi web check-in me habían puesto un puesto y yo me puse atrás porque era en la punta y me tocaron dos señoras una pelada como de 40 años y una ya un poquito menos joven ya una señora como de 75 80 ya hermano pero esas mujeres almorzaron lengua y yo aquí en mi computador y en una de esas dice la viejita bien linda ay es que mi hija se divorció y le preguntaron ¿y por qué? porque el esposo era un loco se metió una religión ahí toda loca yo ya sé por qué me cambié de puesto y viene y contesta la de aquí ay no es que esa gente que se mete en esa religión son como locos les lavan la mente les lavan el cerebro los cambian todos se meten yo me tuve que divorciar también de mi esposo hace 5 años porque se metió una iglesia cristiana evangélica ahí y ese poco de pastores locos no sé qué yo la miraba y fue tal iglesia yo fui pastor de aquella iglesia hermanos y se han despachado ahí de los pastores de los cristianos de los evangélicos y yo dije no yo aquí mejor me quedo callado porque aquí se va a armar pero sentí algo en mi corazón que me dijo ¿por qué crees que te cambié después? háblales de mi palabra no tengas pena ni temor y yo sentí algo así como que me salió como un humo de las nariz de los oídos y yo dije señora disculpe y de qué religión era su hija la que se el esposo de su hija que se divorció no eso era una religión loca la cienzología la que está Tom Cruise y me pregunta ¿por qué? ¿usted es de esa religión? y le dije no yo soy pastor de una iglesia cristiana evangélica es más yo fui pastor de esa iglesia de la que tu esposo asistía que se divorció de ti y esta mujer ay no pastor ay qué pena no pero es que no pero es que yo no quería decir eso no te preocupes peores cosas me han dicho esa mujer se puso pálida pierde no sabía qué hacer quería pararse yo tenía las piernas así bien pegadas yo de aquí no sale yo te escuché una hora ahora me vas a escuchar una hora ay usted es pastor si de que le dice iglesia AMI en donde en Barranquilla y le empecé a preguntarle pero cuéntame cuéntame bueno ya que estamos aquí en confianza yo le dije ya que hablas tanto sigue hablando qué fue lo que no te gustó qué fue lo que pasó no 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 es que no me gustara no la iglesia era bonita le da a mí las alabanzas me gustó pero es que mi esposo ahora ya quería que yo cambiara todo yo como así no si ya no quería tomar ya no quería ir a las rumbas ya no quería ir a los carnavales ya no quería irse gastarse ya yo no podía gastar mi plata y salir con mis amigas ya ahora yo era un demonio y yo por eso decía sí y empecé a ministrarla y empecé a tocarle el corazón le dije ¿y tú cómo estás ahora? ¿te casaste? ¿te volviste a casar? no 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 yo estoy bien así y Dios me dijo está amargada en su corazón y tu hijo no él está con él viene conmigo ah o sea que está sola y al final le dije ¿sabes qué? te quiero dar una recomendación y le dije yo iba en el puesto de adelante pero Dios me cambió para este puesto y sé ahora que Dios me cambió para darte una palabra de Dios y creo que es tiempo que recapacites y que prestes atención a ese Dios del que tu esposo te habló por tanto tiempo porque creo que lo necesitas ay usted cree pastor estoy absolutamente seguro mis hermanos que no nos den miedo decir que somos cristianos que no nos avergüence la palabra de Dios de los pastores hoy hablan lo que tú quieras pero ¿sabes por qué? porque somos agentes del cielo que estamos estableciendo la palabra de Dios y a ningún demonio le va a gustar eso yo espero que tú sigas ese ejemplo ahí le dice imitad a vuestros pastores yo espero que a ti no te avergüence decirle a alguien yo soy cristiano yo creo en la palabra de Dios yo soy un padre de familia como dice la palabra yo no soy alcohólico yo no soy drogadicto yo soy mujeriego yo no soy chismosa yo no soy pendenciero yo no ando en camino de pecadores yo ando en el camino de la palabra de Dios eres una aleluya si aleluya significa alabado sea el nombre del Señor y mi vida no solo mi boca ni mi boca toda mi vida es aleluya toda mi vida mi casa alaba al nombre del único Dios al que le debo todo y al que debo adorarle déselo fuerte a él si te lo creo el que lo cogió lo cogió y número dos termino pan y le vino diga vino oh abraham vienes a un nuevo pacto la sangre del nuevo pacto el vino representa la sangre de Cristo abraham si estás bajo este pacto ninguna maldición te puede tocar cuando abraham fue a pelear contra los reyes de Sodoma y Gomorra abraham fue con 318 campesinos no ejército campesinos con palos con burra dice bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano oh gloria cuando usted se monta en el camino de la bendición escúcheme esto cuando usted se monta en el camino de la palabra no crea que usted no va a tener batallas es más cuando usted se monta en el camino de la bendición y de la palabra ahí es que vienen las buenas batallas Dios nunca dijo que no iba a haber guerra lo que Él te promete es que si estás en bendición Él entregará a tus enemigos en tu mano Él va a entregar a tus enemigos en tu mano Él va a entregar a tus enemigos en tu mano dice ningún arma forjada contra ti prosperará toda lengua que se levante contra ti será silenciada por un camino vendrán contra ti y por siete caminos saldrán huyendo porque porque yo estoy en la bendición de la palabra y en la bendición del vino bajo el pacto de la sangre de Cristo cuando el ángel fue a matar los primogénitos de Egipto Dios le dijo a Moisés diles que rocíen la sangre del cordero en los dínteles de sus casas y cuando el ángel de la muerte pasado dice estos están cubiertos por la sangre aquí no entro no me escucharon no me escucharon cuando tú caminas bajo el pacto de la palabra cuando caminas bajo el pacto de la sangre y no te sale aunque venga el ángel de la muerte el ángel de la ruina el ángel del divorcio el ángel de la enfermedad tendrá que pasar por encima de tu casa porque tu casa está blindada por la bendición de Dios dele fuerte ese aplauso a él déselo fuerte muerte no entra ruina no entra enfermedad no entra porque estoy bajo pacto de bendición déselo más fuerte y el vino oh gloria a Dios y el vino representa la presencia de Dios entonces le dijo ahora ahora camina bajo un nuevo sistema el sistema de la palabra y mi presencia irá contigo Dios hablaba con Abraham como hablar perdón no es la expresión pero como hablar con el portero del edificio hola como estás como te va con el vecino Dios iba a la sala de Abraham y no hemos entendido eso tú sabes cuál es tu mayor bendición que su presencia te acompañe no en vano Moisés que conocía la presencia de Dios cara a cara cuando Dios le dice te mandaré el ángel para que cruces el desierto y llegas a la tierra prometida pero con ese pueblo yo no puedo andar ¿por qué? porque tiene mentalidad de Egipto yo no me asocio con Egipto así no lo soporto y Moisés dijo me quedo aquí si tu presencia no va conmigo no hacemos negocio ¿cuántos cristianos venden su primogenitura por un plato de lentejas para cruzar cruzar el desierto y entrar a una tierra prometida donde Dios no está y eso es lo que te hace creer el diablo lo que tú no sabes es que si el diablo te mete a la tierra prometida pero después te la convierte en un desierto en cambio si tú eres paciente y te quedas en el desierto con Dios el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil en bosque que fácil es dílete al lado que fácil es ahora dile que difícil lo has hecho y termino con esto bendito sea el Dios altísimo hombre mujer que estás aquí Dios te ha llamado para transferir bendición para ser sacerdote pero tenemos que ser sacerdotes que instruamos a las nuevas generaciones a bendecir al Dios del cielo mira lo que dijo Melchized bendito sea el Dios altísimo el que bendice es Dios Dios usa sus instrumentos pero el que te bendice es Dios no pongas tu mirada en nada diferente a Dios porque te vas a decepcionar y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo hay unos que les hubiera gustado que no dijera esa parte pero está en la palabra dígale de lado está en la palabra no la puedo sacar otra cosa si tú te vas a deleitar en la palabra deleítate en toda la palabra no en los pedacitos que te gustan diga a las tres personas es toda la palabra como yo activo mi bendición escúchame Dios me bendice porque Melchized vino y le dio la bendición ahora Dios espera a ver que tú vas a hacer con lo que Él te da porque primero nosotros no le damos a Dios Dios nos da a nosotros primero de hecho hay algunos que nunca le han dado nada a Dios toda la vida Dios les ha dado de todo y lo bendice dice y le dio a Abraham los diezmos de todo Melchized se los pidió yo quiero hacer una pregunta Melchized se los pidió que la bendición sacerdotaria incluye la mayordomía la administración y porque escúchame aquí hay gente que Dios los ha bendecido y la bendición se les ha esfumado porque no hemos sido buenos mayordomos cuántos aquí tuvieron un matrimonio y no lo administraron bien y se les acabó cuántos aquí sirvieron a Dios años atrás tremendo ministerio y no lo administraron bien y se les acabó cuántos aquí tuvieron negocios más de los que tienen hoy y lo mal administraron en vez de invertir en el reino invertían en un burdel en Olpar en Marlboro tienen acciones allá y se les acabó entonces porque hay tanto silencio Dios te da recursos Dios te da bendición y por el uso que tú haces de ellos o se secan o los multiplicas y por eso este año que viene va a ser de multiplicación por eso los recursos de Dios son ilimitados porque Él te lo da tú sigues administrando lo bien sigues en el camino de la palabra sigues en la presencia sigues bajo pacto y que pasa se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica aquí están dormidos todos y se multiplica y se multiplica y se multiplica y tu destino será la multiplicación eterna dele fuerte ese aplauso a Dios colóquese colóquese en pie dígale a cinco personas hey tienes que activar la bendición cuántos quieren saber las cinco formas adicionales de cómo se activa la bendición ninguno bueno no se las voy a decir no ya no te las voy a decir hay alguien que siempre se va a oponer a tu bendición y cuando Abraham saca los dientes el rey de Sodoma se le apareció Abraham coge 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 todo el botín todo devuélveme los soldados esto tiene un significado espiritual tremendo porque el diablo se va a oponer el diablo no quieres que tú actives tu bendición el diablo no quiere está interesado hacer todo lo que pueda hacer te engaña te mete mentira te mete resentimiento te mete rebeldía diga no lo recibo pastor porque te quedas callado y Abraham dijo ni un cordón de los zapatos voy a coger ni uno ¿cuánto? para que no digas yo enriquecí Abraham o porque ya la mentalidad de Abraham había sido transformada hasta ese punto Dios había ganado el primer round ¿cuál fue? pudo sembrar en el corazón de Abraham que el que bendice es Dios tú ni nadie va a decir que me enriquecí mi bendición y el rey de Sodoma quería que le devolviera los soldados por eso el diablo está sacando gente de las iglesias quiere que le sean devueltos no seas bobo no te devuelvas dile al de al lado dile así no seas bobo no te devuelvas el rey de Sodoma quiere eso yo siento una unción de bendición siento una unción de bendición bendición levante su mano esa es mi oración mi oración profética yo soy sacerdote yo no sé si usted cree que usted es sacerdote yo soy sacerdote y yo lo voy a bendecir a usted esa fue la orden que Dios me dio desata bendición activa la bendición decreta bendición yo voy voy proféticamente y por la autoridad de la palabra y por la autoridad que Dios me da yo quiero activar la bendición porque hermano no en vano el profeta que Dios trajo profetizó sobre mi vida todo lo que yo le he venido hablando el último mes y que este año 2013 será el año de mayor bendición y de multiplicación que jamás hayamos visto yo espero que tú recibas mi oración de corazón yo no te deseo el mal escúchame nunca desearé el mal a nadie ni a mis peores enemigos que Dios tenga misericordia de verdad tengo tristeza tengo tristeza en el corazón por la gente que se ha levantado contra mí porque yo sé yo sé lo que la palabra dice que sucede pero yo te bendigo padre por el poder de tu palabra por el poder de tu santo espíritu por el poder que hay en la sangre de Cristo por la autoridad por el misterio de la autoridad delegada yo bendigo a tu iglesia Señor bendigo tu hogar bendigo cada hogar cada mano representa un hogar aquí Señor y yo bendigo ese hogar y yo declaro en el nombre de Jesucristo por el poder de su sangre preciosa que toda maldición se levanta ahora en el nombre de Jesús toda maldición de ruina toda maldición de idolatría de brujería de hechicería toda maldición de enfermedad toda maldición de muerte toda maldición Dios de pobreza toda maldición donde los cielos han sido cielos de bronce y se han cerrado ahora se levanta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y yo decreto bendición sobre ti te bendigo con sabiduría te bendigo con cielos abiertos bendigo tu casa bendigo tu trabajo decreto que la bendición será tal que todo lo que toques será prosperado será bendecido vendrá de menos a más vendrás la multiplicación de cero vendrás abundancia en el nombre de Jesús te bendigo con sanidad divina te bendigo con milagros creativos te bendigo con sabiduría e inteligencia de lo alto te bendigo con nuevas ideas te bendigo con nuevos proyectos te bendigo en el nombre de Jesucristo declaro que toda bendición espiritual se activa deja de estar en potencia para hacerse realidad te bendigo con operativos angelicales te bendigo con puertas abiertas te bendigo con candados de hierro que son rotos ahora cadenas generacionales se rompen ahora en el nombre de Jesús te bendigo con abundancia te bendigo bendito serás en el campo bendito serás en la ciudad bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra de tu trabajo de tus negocios bendita sean tu canasta y tu artes de amasar bendito seas al entrar bendito seas al salir te bendigo de tal manera que Dios derrotará a todo enemigo que se levante contra ti por siete caminos sean sacudidos sean atormentados sean como nada en el nombre de Jesús Jehová envíe su bendición sobre tus graneros sobre todo aquello que pongas tu mano y te bendiga en la tierra que Jehová tu Dios te da Jehová te confirme como hijo suyo como pueblo suyo que todas las naciones vean que sobre tu cabeza el nombre de Jehová sea invocado te abra Jehová su buen tesoro ábranse los cielos sobre tu vida para enviar la lluvia a tu tierra a tus negocios a tus proyectos a tus hijos a tu casa y bendiga Jehová toda obra de tus manos prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestados te pondrás Jehová por cabeza y no por cola estarás por encima solamente y no estarás por debajo en el nombre de Jesús recibe la bendición 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús así tú hagas Señor y aún añadas más de acuerdo a su fe amén y amén y amén y amén 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 gracias denle fuerte ese aplauso a Él gracias Padre ahora sí quiero hacer una pregunta ¿cuántos están bendecidos? amén oh ahora ¿cuántos van a empezar a activar su bendición? amén hoy le di dos o tres secretos y le voy a seguir enseñando usted me dice pastor yo necesito 500 mil pesos para pagar la deuda y se soluciona mi problema yo se los doy pero eso no es bendición eso solo suple un problema pero si yo le bendigo y yo le decreto la palabra y usted recibe la palabra y usted camina en ella usted no tendrá 500 mil usted tendrá pronto 500 millones la paz de Dios sea con usted nos vemos el miércoles en el altar de adoración los que van a ir el martes a la autónoma allá la esperamos ojalá pueda ir y el viernes estaremos orando por los milagros de fin de año la paz el favor de Dios sea sobre su vida el martes y el martes ahora que esto fuera más ancho voy a corte corto voy a corte corrido para que fuera un poco de mancha la paz y el martes y el martes